A mí, en este caso, yo no conocí a ese señor, a mí me llama esa señora. Asalto al banco fue días anteriores y ya la policía, por medio de los mapeos de los celulares, ya lo tenían ubicado a todos ellos. Lo del atraco al Banco Popular haya sido como su debut por todo lo alto. Sí, al final decir que fue su hermano, que su hermano es que sabe del dinero. Como si él es simplemente una pieza de una gran jugada estratégica y maquiavélica, de oscuras cabezas que pululan por ahí dentro de la policía. No ha sido respondida a mi pregunta. O sea, él está pagando. Yo escuché tus declaraciones como cuatro o cinco veces. Yo estaba apuntando. Y doctor, ¿y entonces si el dinero se hace en la contabilidad hasta de 50 euros? Están en las redes sociales porque tú lo dijiste. Es a partir de lo que tú dices, que el abogado dijo que los cuatro están ya. O el apellido que tiene que llevar cada gente actuante. Quizás de rostro puede decir es fulano o es mengano. Y por último. Tenemos acá en los estudios de Impolíticamente Correcto al licenciado, el abogado Waldo Paulino, quien está llevando el caso de los hermanos Estrella, Jorge, Richard y otro hermano que fue entregado en la tarde del lunes, lunes 10 de este mes de junio. Y con él vamos a recoger las primeras impresiones e informaciones exclusivas del caso del atraco. Ya me corrigieron, no es un asalto, es un atraco al Banco Popular porque hay violencia en medio de. Licenciado Waldo, una de las informaciones que la gente recogió fue cuando se hizo viral el video de Jorge Luis Estrella, en donde él decía categóricamente que él era el autor intelectual y que su hermano Richard no tenía nada que ver. Esa declaración es para mí muy interesante porque él no la hizo bajo amenaza, la hizo en una plaza comercial en Punta Cana previo a entregarse. Mira, con relación a las declaraciones que había establecido el ciudadano Jorge Luis, quiero establecer lo siguiente. Ya él venía con una presión por parte de la Policía Nacional. Por eso es la decisión de él de entregarse formalmente. Ya él venía con una persecución por parte de la Policía Nacional. Inclusive él había ido a Higüey, específicamente a la Basílica, a orar por su vida porque las amenazas que le estaban dando era esa, que su vida estaba peligrando si él no acogía lo que le estaba plasmando, planteando la Policía Nacional. A tal punto que lo amenazaron estableciendo que iban a caer abatidos todos y cada una de las personas que participaron en ese robo o en ese asalto a la sucursal del Banco Popular. Ahora bien, si usted se dirige un poquito más allá, al momento ya de su entrega y ya bajo custodia de los agentes policiales, más si me ya cuando se llega al parqueo de la emplanada frontal de la policía, del Palacio de la Policía Nacional, ustedes ven como él establece, esposado, de que estaba arrepentido, de que le pedía excusa y perdón a la sociedad, de que él había cometido el hecho. Quiero establecer lo siguiente. En una de mis alocuciones con él ya, de manera rápida, pero sí efectiva, él me había establecido, yo le establecí de por qué él había dado esas declaraciones. Me dijo, mira, mire, doctor, cuando veníamos en Punta Cana, de Punta Cana hacia Santo Domingo, se pararon conmigo los agentes de la policía y me grabaron y me pusieron un alma aquí. Así mismo con su ademane, me pusieron un alma aquí en la costillas y me dijeron que si yo no decía lo que ellos le iban a plantear en ese momento, iban a acabar con su vida. Él, temeroso de eso, entonces se aprendió y se memorizó lo que le había supuestamente dicho la Policía Nacional, porque eso no lo voy a decir yo, lo va a decir en su momento, en sus declaraciones como defensa material, de que la policía lo estaba amenazando de quitarle la vida. Bajo esa condición, entonces es que yo me apersono, porque ya venía de camino para su entrega, y yo me apersono a la emplanada frontal del Palacio de la Policía. Y no sé si ustedes notan donde él está hablando, que inclusive cuando le hablaron, ¿dónde están los chelitos? ¿Dónde está el dinero? Ahí que yo ya le digo a Jorge Luis, Jorge Luis, yo soy tu abogado, ya no dé más declaraciones, ya no hables más. Y ahí es que la policía se lo lleva, yo le caigo atrás, pero no lo pude ver jamás. Hasta el momento del día de ayer lunes, que se conoció la solicitud de medidas de coerción. Ahí en el juicio tuviste la oportunidad ya de hablar personalmente con él. Perfecto. A tal punto de que él me manifestó de que la misma Policía Nacional le puso un abogado para cumplir con el protocolo de llenar y de hacer los interrogatorios. Un abogado que él ni siquiera conocía, pero él decía, ¿dónde está Guardo Paulino, que es mi abogado? No, mira, tu abogado firma aquí, y el abogado firmó. Que en su momento nosotros ese abogado lo vamos a interpelar y lo vamos a llevar al juicio en caso de que venga un juicio. Nos tenemos también acá a Genya Tejeda, quien es copa panelista. Así que Genya, adelante. Doctor Waldo, tengo dos preguntas a propósito de lo que usted comenta. Una que no me queda clara, la línea de tiempo. Lo siguiente, esas declaraciones que él hizo, que fue un video que se viralizó, fueron en Downtown, en Punta Cana. Ella todavía no había tenido approach, no había tenido acercamiento con la policía. No me queda claro eso, un arma aquí, y me dice que en el camino, pero esas declaraciones las hizo antes. Esa es la primera pregunta, antes. Y de hecho, estaba acompañado de alguien cercano, que no recuerdo el nombre, pero ahí está el video. Y lo otro es, estaría dispuesto, son dos más que tengo, y estaría dispuesto él, por ejemplo, a revelar los nombres de los oficiales que supuestamente lo encañonaron, porque ya su vida, ya su vida no corre peligro, porque ya esto está mediatizado. Así que está, como está puesto sobre la mesa, pues no habría temor, porque sería muy evidente que si acaso hubiese una conspiración, entonces, si algo le pasa, es porque entonces él tiene razón. Y lo otro es, ¿cuándo él lo apodera a usted como abogado? Eso para, porque se entiende que le puedan asignar un abogado de oficio si no tiene uno apoderado, y que haya firmado una documentación, usted lo sabe, donde lo represente ante la justicia. Entonces, fue vía telefónica o hubo una formalidad, porque solo con esa salvedad le apoderan un abogado de oficio. Bien, vamos a contestar, yo anoté tres aquí. Mire, lo primero es que con relación a las declaraciones de Jorge Luis, en principio, él estuvo en Higüey, como yo le había establecido ahorita, dándole gracias a la Virgen, porque es devoto de la Virgen, él y su familia, dándole gracias a la Virgen, porque todavía continuaba con vida. Porque si usted se va al hecho en sí per se, el asalto al banco fue días anteriores, y ya la policía, por medio de los mapeos de los celulares, ya lo tenían ubicado a todos ellos. A tal punto que ustedes ven que hay personas ya muertas en ese proceso, antes de le entregarse. Entonces, bajo esa máxima, dieron con él, ya él estando en Punta Cana, y ahí que lo están amenazando. Y por eso es que viene la analogía de que él comienza a decir, por medio de su estado de nervios, esa situación ahí, porque lo indujeron a eso. Ahora bien, cuando usted establece que en qué momento da conmigo, como abogado, yo comienzo a hablar con una de las madres de sus hijos, que ella es la que llama al licenciado Waldo Paulino. Y me dice, mire, yo quiero que usted pase por aquí, necesito hablar con usted de manera personal, y yo le dije que me dijera por la vía telemática, y que las conversaciones están ahí, o sea, vía celular. Y ella me dice, mira, que yo quiero que usted me ayude a la entrega del padre de mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con relación a qué proceso? Ah, no, mira, con relación a lo del banco. Desde ahí, yo le digo, bueno, mira, yo no puedo ir a Punta Cana a que ese señor se entregue, el que busque los medios idóneos. Es que ellos llaman un comunicador. Se llamaron a dos, se llamaron a dos, o sea, Iván Ruiz y a Roberto Cavada. De ahí es que usted ve que el proceso comienza ya con un comunicador a gestionar la entrega, pero ya la policía tenía conocimiento de que él estaba allá. Si usted puede ver, quienes lo apresan son policías de Bávaro, de Punta Cana, no son policías de aquí, del Distrito Nacional. Sí después bajó una avanzada de aquí del Distrito Nacional, que es el que lo sube aquí a la capital. Entonces, en el trayecto de Punta Cana a Santo Domingo, si lleva un trayecto de una a tres horas en un vehículo normal, suponer, pero un vehículo de la policía que viene con centella, que viene con franqueadores, se meten aquí en hora y media. Entonces, en un lazo de tiempo, dentro del vehículo, es ahí que él me dice a mí que le ponen aquí el arma de fuego y él lo va a decir en sus declaraciones ante el juez. Ahora bien, con relación a lo que usted dice de revelar los nombres, si bien es cierto que la Policía Nacional está identificada, no menos cierto es que fueron oficiales de la DICRIN. Entonces, esos oficiales, no me diga usted a mí que él está bajo esa condición con las manos esposadas atrás y va a estar pendiente a los nombres de esos oficiales, que inclusive el chaleco antibalas le tapa los nombres o el apellido que tiene que llevar cada agente actuante. Quizás de rostro puede decir es fulano o es mengano. Y por último, cuando usted dice de que las condiciones del apoderamiento, de que le tutelaron el derecho y lo que pusieron el abogado, le voy a decir lo siguiente, mire, la misma normativa procesal penal consagra el derecho de defensa que tiene que tener toda persona desde el primer momento de su arresto. Pero también consagra en su artículo 18 y así lo engrosa el artículo 111 del Código Procesal Penal modificado por la ley 1015, la ley 76-02, de que el imputado, el justiciable, tiene que ser asistido por un abogado de su elección. Oiga, como dice la máxima, de su elección. Que al desconocer a ese abogado, ese no es su abogado de elección. Ahora, si es que está desprovisto de eso, pues entonces se debería de llamar a la normativa en virtud de que, bueno, vamos a designarle un abogado de oficio que hoy se llama un defensor público. Pero quien lo asistió no fue un defensor público. Hay un aspecto que es cuando cuando se da precisamente el tránsito de Punta Cana a la capital y cuando él llega, cuando él llega al Palacio de Justicia a hacer la locución, hay una parte en la que tú le dices ya no hables más. Exactamente. Particularmente, lo que se puede interpretar de eso es que él estaba siguiendo un guión, pero en este caso, y quizás fue eso lo que viste, un guión de lo que tú le sugeriste que él tenía que decir. No, es todo lo contrario, porque yo ni siquiera lo conocía. Si ustedes analizan bien, usted que es perito de peritos tendente a la fase de investigación, usted analiza y puede buscar el video que está viralizado donde yo le digo Jorge Luis, yo soy Waldo Paulino, yo soy tu abogado, no hables más. Es porque él no tenía contacto conmigo directamente ni me había conocido. Para poderme identificar tuve que decirle soy yo tu abogado. Precisamente, porque hay cosas que no me quedan claras de la respuesta por lo que voy a continuar con las mismas preguntas. Precisamente, el hecho de que sea la madre de sus hijos no la apodera, ella no es la representada de él y por ende no tiene la potestad para hacerlo y usted lo sabe eso. Así que, el hecho de que haya tenido esa comunicación con la madre de sus hijos y ella en la preocupación, como todos los familiares cercanos siempre tratan de intervenir para bien o para mal, pues él no le quedaba claro que usted era su abogado porque no lo había procurado él mismo. Que ya luego se hubiesen puesto de acuerdo, esas son otras tantas. Sobre lo del encañonamiento, digo esto, hablo de línea de tiempo, porque él se veía bastante relajado y afligido, de hecho. Yo misma empaticé muchísimo con él en ese momento en el que él sostiene que su hermano no tiene nada que ver y que él es el único responsable y que él está desarmado, que está con tal persona que vuelvo y digo, no recuerdo el nombre y, wow, bueno, claro que se va a sentir amedrentado porque su hermano ha muerto en un intercambio de disparos, es parte del robo, o al menos eso se va, se ha de establecer en lo adelante y obviamente como ser humano se va a sentir compugido. Película o no, se le habrá caído cualquier cosa en ese momento. Así que, lo llamasen o no, lo amenazasen o no, yo creo que no hay más razón de más peso que esa para entregarse. Por lo que no me queda claro entonces que diga de qué le va a servir a la policía o a cualquier elemento dentro de la policía, digamos, si hay una conspiración porque siempre hay muchos conspiranoicos en el patio, de establecer luego porque lo amenazaron en esas tres horas de trayecto, aparentemente, de decir luego, cambiar totalmente la versión y decir, no, al final decir que fue su hermano, que su hermano es que sabe del dinero o algo y ahí es que usted lo para y le dice ya no siga hablando. ¿Qué le convendría más que a él mismo hacer una declaración de ese tipo que aparte se contrapone con lo que él aparentemente compugido pues dijo en Punta Cana? Bien, vamos de nuevo por lo primero. Mi distinguida, mire, cuando la madre de sus hijos se contacta conmigo, yo creo que usted sepa que el 90% de los privados de libertad o de la persona que están guardando prisión no tienen dominio de quién es que lo va a representar. Es lo primero. ¿Quién lo busca? Un amigo, un abogado, un primo, un familiar o el mismo Estado Dominicano. Por lo que en lo que esa señora está hablando conmigo para presentarlo de manera formal ante las autoridades, ya las autoridades tenían conocimiento de quién era Jorge Luis Estrella Arias y lo andaban buscando para quitarle la vida porque eso era lo que le estaban diciendo y la amenaza la habían cumplido con dos de los que participaron en esa ejecución al banco o con esa robo podría yo decir. Y ellos, perdón, él ya tenía conocimiento de esa situación y ya lo tenían ubicado. Por eso es que él llama y como dice el distinguido aquí en vez de una persona llamaron dos comunicadores para su entrega formal porque él fue, él no sabía que lo iban a buscar cuando se desata ya la situación él está ya en Higüey y está amaneciendo en Punta Cana para estar tranquilo porque todo aquel que quizá comete un hecho dice déjame yo sobreguardarlo por aquí o por allá. Eso fue lo que pasó ahí. Eso es un punto interesante porque él se fue pero los otros tres se quedan en la capital. Eso es como algo totalmente disonante. Quizá lo lógico era como que cada uno cogiera por su lado. bien pero pero cuando usted habla con relación a que no le queda claro con relación a que el arma de fuego que como se la ponen a Jorge Luis yo quiero establecerle lo siguiente miren el Ministerio Público tenía que mantener la objetividad con relación a ese proceso y el Ministerio Público nuestro patrocinado le dijo a una harta representante del Ministerio Público que le dieron golpe y ella le dijo que no que eso ya no sucedía o sea no creyó en lo que estableció mi patrocinado y él tiene los golpes inclusive todavía se le ven los moretones de las esposas y todo eso y por qué usted se cree o por qué usted cree que viene la reforma policial usted cree que esa reforma policial viene porque los policías son manso cordero de Dios algunos porque somos amigos de la policía pero la policía usa algunos técnicas o tácticas para sacar la supuesta verdad que no declaran bajo la fe del juramento esos privados de libertad y por eso es que la primera figura del Estado el Presidente de la República está empeñado en esa reforma policial y hoy en día se están comenzando a transformar la Policía Nacional entonces eso da el traste que lo que yo estoy estableciendo por medio a mi patrocinado da con la verdad y lleva la razón es por eso que él se calla cuando yo le digo soy tu abogado se sintió protegido ya cuando me vio y vuelvo y le repito en ese lazo de tiempo ya cuando yo digo soy su abogado no lo pude ver más hasta que lo llevaron al Palacio de Justicia Ok, Waldo él dijo que el hermano no tenía nada que ver tú dices luego en tu segunda participación con la prensa dices él no es el autor intelectual dices y dices también su hermano no tenía nada que ver ahora bien tengo la información de que hay un pietaje hay un video en el cual se puede observar un vehículo que sigue la jipeta inmediatamente después del atraco y se alude a que en ese vehículo quien va es Richard el que lamentablemente pues se cayó abatido bien y que buena su pregunta miren los pueblos crean leyes por medio de los legisladores entonces el legislador es sabio cuando existía el código de procedimiento criminal y hoy en día lo cambió por el código procesal penal incluyendo la ley 76-02 y que luego fue modificada por la ley 10-15 emitida el 10 de febrero del año 2015 ¿por qué le establezco esa situación? porque al establecer un código procesal penal garantista de los derechos de los ciudadanos queremos establecer lo siguiente de que en ese código procedimiento criminal antes lo que venía era una calificación una providencia calificativa que el juez de la instrucción era el mismo juez que quizá podía establecer si tenía responsabilidad o no ahora mismo y en ese código procedimiento criminal eran los jueces que condenaban ahora no ahora son las pruebas entonces una cosa que se suponga no quiere dejar dicho que tenga la responsabilidad ese muchacho no lo digo yo lo dice toda una comunidad que si lo conoce de ahí de mano guayabo que si lo conoce que dice que ese muchacho no estaba metido en eso que venga la policía ahora establecer va a tener que probarlo con los medios idóneos y con las pruebas pertinentes vinculante y concordante como establece la normativa procesal penal de que ese muchacho tenía que ver pero aparte de eso no soy yo que lo establezco es la misma normativa procesal penal que establece en su artículo 13 que no existe la autoincriminación una cosa es lo que él diga dentro de la policía ahora lo que vale estamos hablando de que Richard no podrá decir nada porque ya no está entre nosotros y lo que él dijo no lo dijo dentro de la policía lo dijo en una plaza comercial totalmente libre estoy hablando de todas las de Jorge yo hablo de Richard ah claro sí pero es lo que le digo sus padres y toda una comunidad establece que él no estaba en eso y el mismo Jorge lo establecerá en su momento él va a establecer lo que hubo y lo que no hubo al momento de cometer esos hechos porque aquí no estamos apañando ningún tipo de circunstancia y para que ustedes entiendan nosotros estamos con una actitud de sumisión humildad y colaboración con relación a este proceso sí pero pero Waldo él dijo inicialmente yo soy el autor intelectual y luego tú lo niegas a mente que a mente que haces dos cosas niegas que él lo sea y también desligas al hermano o sea tu declaración de cara a la de él es la misma en un 90% salvo en lo que él se define como autor intelectual tú dices que no que él no lo es que por cierto te preguntaría no es él quién lo es entonces esa 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 tipificación de que él es el autor intelectual lo está poniendo la policía nacional pero lo está y lo está corroborando perdón lo está corroborando el ministerio público ahora él va a establecer quién era el autor intelectual en ese proceso o en ese robo él va a establecer de su propia palabra y ustedes lo van a escuchar porque él va a tener la oportunidad con claridad meridiana y ante un juez impartiendo justicia de lo que pasó ahí él va a establecer si lo maltrataron o no él va a establecer si su hermano tenía vínculo con eso o no entiende con relación a Alberto Ezequiel Estrella Aria nosotros lo entregamos en el día de ayer y la policía lo despachó otra vez sí para que regresara hoy de nuevo a las 10 de la mañana y lo dejó ya detenido parece que para regularizar la orden de arresto para también involucrarlo nosotros en el día de hoy iremos al Palacio de Justicia nueva vez para ver si ya le van a depositar medidas de coerción a él o si lo van a agregar al proceso ya que está conllevando su hermano pero esa es la realidad él en ningún momento le dijo a usted o se distanció de de este hecho porque hay un punto él alquiló la yipeta o eso es lo que se plantea lo que se está planteando es que fue él quien alquiló la yipeta mire hay una tesis de la policía que investigan en principio hay una tesis del Ministerio Público que en virtud del artículo 294 tiene que formular su acusación y habrá una tesis del imputado y el imputado está negando los hechos cuando lo entregamos el mismo lo negó y eso está en la prensa nacional y está en todos los medios de comunicación pero la yipeta porque por ejemplo vimos unas declaraciones del dueño de del Renters Car que decía que era conocido de Alberto y que no era la primera vez que él le alquilaba un vehículo mire esas declaraciones yo no le tengo ningún tipo de sentido porque lo primero que dicen en los documentos hasta del Ministerio Público dice que es un dealer y los dealers no se dedican a rentar vehículos lo primero lo segundo el rente car rente car rente car estoy diciendo lo que dice la policía del Ministerio Público lo segundo es que él establece de que se conocían y que por eso era que le alquilaba vehículos en otras ocasiones se lo había alquilado que no era una práctica nueva por primera vez sino que se dedicaba a eso lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es acoger lo que dice el artículo 260 tendente a la objetividad de la investigación y buscar la prueba a descargo del ciudadano Alberto Ezequiel Estrella como buscando a ver el criterio que tiene ese supuesto rencar si cumple con los parámetros de la normativa tendente a que si están debidamente legal si pagan los impuestos correspondientes y si es una entidad como manda la norma es lo primero por ahí que tiene que ver porque supuestamente le estaba alquilando vehículos a sus amigos entonces hay que ver si está registrado si la DGI está pagando los impuestos correspondientes y si tiene la licencia para eso eso es lo primero que tiene que hacer el Ministerio pero no sería una forma esa como de distracción porque creo como que nos estamos yendo por la tangente aparte de recurrir a unos tecnicismos a ver usted ha sido un poco redundante utilizando el establecer y él estableció y él estableció y como bien usted sabe con lo que acaba de decir como jurista es que entonces hace falta pruebas pruebas tangibles obviamente el Ministerio tiene que establecer su punto y su patrocinado como usted lo llama pues tiene también que establecer su inocencia establecerla cuando él dice algo y cambia porque yo puedo pensar él es actor él pudo haber fingido ese sentimiento en Punta Cana o haber fingido su versión yo puedo pensar eso aparte si hablamos de su medio siempre los familiares y eso es algo que no hay que ser ni antropólogo ni sociólogo ni nada por el estilo siempre van a defender porque eso tiene que hacerlo su sangre van a defender inicialmente a su familia pero si hablamos de establecer precisamente también su círculo habla de una ludopatía habla de deudas habla de una yipeta que estaba perdiendo o que la habían ya embargado habla habla de una persona con una desesperación y ya que estamos estableciendo entonces también más allá de la cadena de eventos también hablemos de las posibles motivaciones porque lo que muchas personas piensan es que lo que se está queriendo hacer ver como si él es simplemente una pieza de una gran jugada estratégica y maquiavélica de oscuras cabezas que pululan por ahí dentro de la policía y hasta extranjero etcétera etcétera como para desvirtuar la tensión sobre una realidad y es que una persona simplemente desesperado tomó malas decisiones y lo evidencia al cambiar tantas veces su versión entonces yo estoy poniendo sobre la mesa todo lo que bueno está en la en la sí claro bien mire le voy a establecer lo siguiente tendente al tecnicismo así que tengo que hablar porque así fue que lo aprendí en la universidad yo lo que soy un profesional del derecho y soy una defensa técnica entonces ¿qué quiere dejar dicho eso de que soy una defensa técnica? es de que he aprendido de que lo que ustedes me están preguntando ahora fuese como que si estamos ya en una etapa de juicio y yo ahora mismo darle situaciones fuera de saber si el ministerio público depositará acusación o no entonces estaría yo extemporáneo en lo que se establecería ahora no soy yo que lo digo es la misma normativa en su artículo 14 que establece la presunción de inocencia la presunción de inocencia él puede decir sí para que usted vea que lo voy a decir lo aprendí esto de un jurista que estaba dando una charla donde él dice de que una persona agarró y vio a su amigo vio una un arma de fuego el amigo ensangrentado ya fallecido y él coge el arma de fuego se sienta al lado de su amigo y llegan las autoridades y creyeron que él fue el que mató al amigo pero no fue el que le quitó la vida entonces él se sintió acongojado lloroso y bajo presión dijo sí yo cogí el arma pero eso no quiere dejar dicho que él mató al amigo por eso la normativa establece que la prueba que tiene que ahora buscar la policía conjuntamente con el ministerio público que tiene el monopolio de la investigación es que tiene que determinar la culpabilidad o no de cada una de esas personas y por eso es que le tengo que hablar tendente el tecnicismo porque una cosa que yo le digo una cosa llana aquí pero en realidad los juzgadores son los que tienen que velar por esa tutela judiciaria efectiva y por ese sagrado derecho de defensa que lo consagra a testamentos internacionales es por eso es por eso que usted ve la dicotomía porque quizás usted no ha pasado por eso ni yo he pasado por eso pero él está ahora mismo en una psiquis de donde le quitaron la vida a su hermano en situaciones nebulosas la policía lo que tiene que decir es como entró a esa cabaña en ese momento al lado de su novia le da tres disparos a ese muchacho y entonces no aparece ni siquiera sangre bueno que sería otro proceso porque al que se está juzgando no era la policía en este caso sino a Jorge que no aparece sangre no entiendo si que no aparece no apareció sangre la cama hubieron varios tiros en la cama y ni siquiera sangre hubo de esa persona que se le quitó la vida bueno la familia puede iniciar un proceso pero ahora irremediablemente para bien o para mal quien está siendo juzgado no es la policía aunque sea mediáticamente si pues tenga las dudas pero en este caso es su apoderado su patrocinador fruto de eso es que este muchacho Jorge Luis Estrella tiene la cabeza dilocada con relación a la muerte de su hermano hasta que ya no se sentan las bases de él poder hablar tranquilo pausado ya el juez de las garantías no dio a nosotros la facultad de poder hablar con Jorge Luis Estrella Arias de manera personal como lo estamos haciendo usted y yo sin el protocolo debido de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Prisiones una pregunta una pregunta entonces vamos a irnos a los hechos a lo fáctico él sale en la cámara él reconoce que él estaba ahí entonces evidentemente él cometió el atraco él fue parte de eso lo que ahora se va a discutir es establecer si evidentemente con evidencia si es el intelectual o que puede dar algún tipo de declaración con respecto o algún comentario con respecto entonces a la motivación fue obligado a ello si él me dijo que si fue obligado él fue obligado fue obligado a comentar eso ok esa es la realidad pero ok usted dijo o creo haber escuchado que usted dijo el tema de que le habían amenazado a los hijos exactamente eso es cierto sin embargo es la persona que al menos en el momento muestra un mayor nivel de incapacidad de ejecución aunque yo me he distanciado de la hipótesis de la policía de que se trató de profesionales no no eran profesionales eran chapuceros eran neófitos eran novatos o sea no cambiaron la placa no usaron el guante protector para la prueba de parafina una loquera y el mismo Jorge Luis que no sé si te has detenido a pensar psicológicamente en el hecho de que en vez de usar un pasamontaña que es un asunto más efectivo se dispusiera una barba que es más propio precisamente de un actor de cine bolivudense no de Hollywood un actor de cine de las películas de la India daría la impresión de que psicológicamente él quería sentirse protagonista de una película bueno con relación a esa circunstancia que usted ha querido establecer le voy a establecer le voy a decir lo siguiente miren Jorge Luis ciertamente me dijo mira yo estoy muy afectado porque eso yo lo cometí no lo quería hacer me siento muy arrepentido yo recibí amenazas de uno que cometió otro que participó en el hecho que hoy en día no está con vida esa persona me amenazó a mí y amenazó a matar a mis hijos yo me vi en la imperiosa necesidad de cometer ese hecho luego de ahí cuando me iba a establecer las causales y las circunstancias de cómo pasaron los hechos llegó el juez de las garantías y tuvimos que frenar el diálogo que estábamos llegando por eso es que usted ve que yo en un corto ante los medios de comunicación le digo que sí que él fue amenazado y por eso cometió los hechos o sea ok 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 o sea a la versión que usted está planteando todavía le falta otra parte que él nos la ha contado es que no he tenido la oportunidad de yo poderme reunir como este más tiempo le he dedicado yo a ustedes que a nuestro patrón ahora tu olfato Waldo como abogado ya experimentado te dice a ti que solamente son los cuatro que tenemos visibles hasta ahora o que hay un quinto o un sexto ese olfato le voy a establecer lo siguiente lo utilizo yo para ponerme mi perfume que es el que yo uso el olfato lo tiene que tener el oficial investigador y el ministerio público investigador de saber cuántas personas habían responsables en esa sucursal y voy más allá si habían responsables empleados de la misma sucursal en ese hecho bueno de hecho te digo que gente que tiene ya experiencia en este tipo de situaciones me ha dicho categóricamente mira amén del nivel de chapucería de ellos en el tema del atraco al banco eso tú no lo haces sin tener una participación interna porque incluso el factor psicológico de tú sentirte motivado a llevarlo a cabo te ayuda o te hace creer que se puede saber que hay un elemento interno del banco que te está pasando información que te está y en el caso de él pudo darse en dos vías una parte femenina y otra parte masculina quizás un poco más arriba que diese la información de la logística de ese banco en particular el ministerio público ha dicho que él entró preguntando por la bóveda de inmediato pero hay un tema con la bóveda que quizás como tú has dicho que aún no has hablado con él que hay un maco ahí que quizás más adelante salga a la luz pública así que en esa parte lo que existe es un consenso de que sí es muy posible casi seguro que hay más personas involucradas quinto sexto en fin si yo quiero ya dejar claro y ha sido el motivo de de Jorge Luis Estrella Arias de que primeramente él lo que ha hecho es hacer el bien inclusive ha dado donaciones o llevaba donaciones a Haití ha interactuado con personas del medio no una persona que tiene esa acción típica antijurídica y culpable se puede evidenciar que es un infractor primario y por último quiero establecer lo siguiente él me manifestó que él va a estar dispuesto a tener una actitud de sumisión humildad y colaboración con las autoridades pero es interesante eso que dices de infractor por primera vez porque por ejemplo el joven apellido Beliar ese joven pertenece a una familia en donde la madre hace un año se hizo viral porque la policía el de Green en un intercambio en fin le quitó la vida a un hijo de ella y ella despedía a su hijo diciendo de manera desafiante recuerden que faltan cuatro cartuchos refiriéndose a sus otros cuatro hijos el mismo hermano de Jorge también vimos imágenes del sepelio donde incluso echándole cerveza al ataúd hay unos códigos que como que se evidencian en ciertos estratos sociales no por el estrato social per se sino por la dinámica digámoslo así y de donde viene y el tipo de actividad al que se dedican había música había cerveza había un mensaje que bueno que todo el mundo sabe eso que significa no yo le voy a decir algo yo en realidad ya y le dije al inicio de mi alocución de que yo soy una persona que soy análoga en las redes mis hijos sí siempre están activos con las redes sociales a veces hemos mostrado videos yo he visto ya inclusive a personas fallecidas ya atabelándola de pie a personas fallecidas mujeres bailándole encima en la cara pero eso lo establece la familia porque un tema cultural lo establece la familia y tiene control de eso la familia y sus allegados y ellos revelan el perfil de la persona en este caso su accionar revela el perfil de la persona con relación para que usted tenga conocimiento de causa yo ni vi el sepelio de Richard no he tenido la oportunidad todavía porque por trajín de los de los mismos medios y de de estar dándole la la protección jurídica a tanto a Jorge Luis como a Alberto perdón como hay en Manuel Segura no he tenido la chance de poder ver ni el sepelio de Beliar y mucho menos el sepelio de la madre de Beliar si admitía que él era un delincuente pero el mismo Beliar también sale en fotos con Jorge Luis Estrella o sea que si yo fuese por ejemplo a tomar como buena y válida la versión que está planteando acá Waldo entonces debería suponer o creer que es Beliar quien arrastra a Jorge Luis a esas esferas del bajo mundo por así decir bueno él ya vuelvo y le repito son personas conocidas porque vivían en el mismo sector eran personas que usted lo puede ver con fotografía con Richard pude ver una fotografía con Richard y ciertamente pude ver una fotografía con Jorge Luis que ya luego más adelante le preguntaré que en qué condiciones era que ellos interactuaban o hablaban pero si él me dijo que se sentía amenazado por ese ciudadano de apellido Beliar pero a ti no te causa algún tipo de disonancia cognitiva porque al menos a simple vista parecen perfiles disímiles aunque quizás después uno viendo con más detenimiento encuentre cosas que los que los complementen o que los acerquen pero a simple vista son perfiles totalmente disímiles eso no te causa ruido le voy a decir en realidad no porque no me he concentrado en eso yo me estoy concentrado me estoy perdón me estoy concentrando en que tengo que conocer una solicitud de imposición de medida de coerción de prisión preventiva en detrimento de Jorge Luis Estrella y de Alberto entiendes que no le toca prisión preventiva si eso el ministerio público solicitó la prisión preventiva ahora nosotros tenemos que hacer el trabajo para ver otro tipo de medidas que puede implementar el juez porque el legislador puso siete siete medidas que luego ya después que sea conocida él tiene la discrecionalidad de establecer si ha lugar con lo que establece el ministerio público o no doctor primero agradecerle la deferencia de honrarnos con su participación y es valiente porque dada la etapa del proceso es hasta un riesgo de acuerdo así que pero hagamos un ejercicio volviendo a un punto donde él dice que fue amenazado digamos que sí pudo haber sido amenazado pero quizá la diferencia es que quizá no fue amenazado por las personas que él dijo que fue amenazado a ver fue amenazado para hacer un atraco no será que habrá sido amenazado por los prestamistas con esas deudas que tenía en el casino y eso es una usanza del bajo mundo del bajo mundo de cierto nivel pero del bajo mundo no se habrá sentido entonces si amenazado su familia amenazada porque qué sentido tendría por ejemplo para el Estado o para la Policía Nacional amenazar un perfil a un individuo que no representa más que una persona que trata de superarse incluso tiene una cuenta de OnlyFans eso dice mucho tiene una multiplicidad de actividades comerciales y la gente de manera consecuente pues dice bueno hay que mantener esa vida esa vida que él exhibe pues eso eso cuesta no será que se habrá sentido amenazado y si es real y efectivamente fue amenazado pero no por las personas que dice a lo mejor por los prestamistas para solventar esa deuda en el casino porque he escuchado he escuchado de muchos casos así incluso de casos que aunque hayan llegado o no a la justicia han devenido precisamente de personas que eran acreedores y bueno y con víctimas mortales mire mi distinguida usted ha dado en el clavo y ciertamente y me gusta hablar siempre de esto porque el legislador fue sabio cuando consagró y articuló el artículo 64 en el código penal dominicano que establece palabras textuales del licenciado Waldo Paulino pero si se buscan el artículo lo pueden ponderar que dice que todo aquel que cometa un hecho en estado de demencia o con reñido por una fuerza mayor o ajena a su voluntad no existe crimen ni delito pero tendríamos entonces que justificar que todo el mundo con una cantidad de deudas asumidas para bien o para mal ya sea para pagar la factura de la clínica de un familiar como para beberse una muestra en una discoteca de la Venezuela están justificados a atracar asaltar asesinar violar eso es peligroso es una ambivalencia eso eso lo estableció el legislador y el único la única persona que tiene la discrecionalidad de eso es el juez por lo que hay que esperar llegar allá para ponderar si ha lugar o se susume ese artículo en favor y provecho de Jorge Luis Estrellas ¿cuántos hermanos son finalmente? los hermanos Estrellas ¿cuántos son? tenemos el que cayó tenemos aparentemente son cuatro porque hay uno o cinco hay uno hay un que es el dueño de los camiones exactamente que ese vi el video que él decía deslíguenme de eso yo no tengo nada que ver con eso de mis hermanos yo estoy trabajando tengo mis camiones a mi suerte me manda con eso ese ese fue el que alquiló el vehículo o es otro el que alquiló el vehículo no sé quien alquiló el vehículo porque en realidad mire ahora mismo el ministerio público le está indalgando situaciones a otra persona o sea ahora mismo está detenido Alberto Ezequiel Estrella Arias ese fue el que entregaste ayer el que entregue ayer y no sé cuál va a ser la tipificación o la analogía que va a utilizar el ministerio público para saber si fue a él que se lo adjudicó o a quién tendría yo que ver eso porque hay una máxima en el derecho y es que la palabra vuela en lo que está escrito lo que prevalece hasta que yo no vea la solicitud no puedo decir a quién le va a adjudicar una cosa y a quién otra tienes en agenda utilizar los testimonios del padre que ya ha salido ha hablado varias veces en los medios el padre de Jorge Luis la estrategia esa viene siendo una estrategia técnica porque hay una estrategia también material entonces la estrategia técnica para yo poderla implementar tengo que ver obligatoriamente la analogía de la acusación que vaya a presentar el ministerio público porque ahora lo que vamos a ver es si Jorge Luis y Eddie Emanuel Segura se van a sustraer del proceso eso es lo único que vamos a poder ahora Edi Segura fue el que se entregó Segura si el que quedó vivo que se entregó el otro no Eddie Segura fue el que apresó a la policía el 6 de junio y por eso estábamos nosotros conociendo un recurso de habeas corpus en el día de hoy en el cual esa juzgadora estableció que teníamos nosotros imperiosamente que ponderar eso ante el juez de las garantías porque ya se le había solicitado la medida de coerción llevamos testigos para ese habeas corpus llevamos pruebas materiales como una prueba audiovisual y una prueba testimonial y una prueba documental y eso la juez lo lo ponderó y nos dijo que lo presentáramos ante la solicitud de medida de coerción o sea Segura fue capturado él no se entregó exactamente los dos que caen abatidos la justificación es básicamente en ambos casos intercambio de disparos tú tienes conocimiento de que Richard tenía una operación me enteré en el día de ayer por el padre que lo dijo que había sufrido del corazón desde pequeño inclusive que fue ayudado por Freddy Veragoico y Corazones Unidos es un poco difícil ciertamente hay que decir a simple vista que una persona que tenga problemas cardíacos o sea se vea involucrado en el ajetreo de un de un atraco ahora existe la posibilidad de que al menos ya sea Beliar y Segura ya sea Beliar Segura y Richard estoy aquí suponiendo o haciendo un ejercicio de que se hayan visto involucrados en otros atracos de menor envergadura pero que lo del atraco al Banco Popular haya sido como su su debut por todo lo alto eso eso habría que preguntárselo a ellos esa es la realidad no te o sea a ti como o sea como abogado tú eres penalista claro ok no te o sea no te causa ruido decirte Dios pero por qué asaltan el Banco Popular por qué no asaltan una financiera porque tú ya dijiste al principio tú dijiste aquí no nos estamos sustrayendo de responsabilidades o sea que tú estás admitiendo que tu defendido participó en el hecho entonces tú te dirás wow pero por qué no asaltaron una financiera por qué no asaltaron una banca deportiva por qué tenían que asaltar el Banco Popular es como que tú te dices aquí hay un problema tú que no eres psicólogo tú dirás aquí hay un problema de disociación de la realidad y de sesgo de impacto grave vamos a agregar algo recuerden el simulacro bueno era una grabación ese performance que hicieron recreando lo del asalto al progreso aquella película eso se hizo viral la gente pensó que era cierto etcétera etcétera acaso esta no podría ser la actuación de su vida no sé tendría yo que preguntárselo a ellos pero o sea por la máxima de la experiencia oígame por la máxima de la experiencia yo para poderme preguntar eso tendría yo que hablarlo con ellos y entonces si hacerle la pregunta usted ve ya que usted la hizo ahora yo ya la tengo aquí enmarcada para yo hacérsela cuando me pueda yo voy a decir ven acá hijo mío explícame o sea tú vas a saltar tú vas a ascender de nivel pero tú vas a saltar al Banco Popular o sea tú no eres dominicano hijo mío y después y después de eso es admirable su temple y después de eso guardo y después de eso tú le das un cocotazo después de eso un cocotazo o sea hay hay mira hay un chispeo ahí hay un chispeo grave ahí para eso el Ministerio Público contará con los meses que le dará el juez de las garantías para que investigue pero guardo y con ese monopolio que tiene el Ministerio Público de investigar es que tiene que darle la paz y tranquilidad a la ciudadanía guardo pero hay un tema que tú del cual tú hablaste y es el tema del dinero dijiste que ya la Policía Nacional tiene el dinero ciertamente yo si usted vuelve y busca la analogía para atrás yo yo escuché tus declaraciones como cuatro o cinco veces dijo yo estaba apuntando me preguntan y doctor y entonces si el dinero ya la policía lo recuperó dijo que tiene el dinero según exactamente según lo que se ha dicho la policía tiene el dinero eso es interesante porque hay 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 a un mire a un reconocido general le endilgaron no lo cuarto lo tiene el general tal le voy a decir algo la policía recuperó parte del dinero del otro atraco robo al banco de reservas y se había dicho una suma y en realidad es otra por eso me gusta por eso me gusta hablar detente ahí y amplíame eso por eso me gusta hablar con con la documentación en la mano porque se ha dicho que se hizo una sustracción elevada de dinero en el banco popular y lo que se sustrajo fue un millón seiscientos y pico de miles de pesos inclusive se hace la contabilidad hasta de cincuenta euros y mil y algo de dólares y un millón cuatrocientos y pico de miles de pesos o sea y cómo y cómo tú puedes o sea de dónde tú sacas o sea él abrió un cajero imagino vio cincuenta cincuenta euros le echó mano y vio en el otro mire eso eso me dio aterrizar a mí porque está en la tipificación de la solicitud de imposición de medida de corrección por parte del ministerio público cincuenta euros o sea el ministerio público los está acusando de sustraer cincuenta euros mil y pico de dólares y bueno así está en la contabilidad del banco es justo y tampoco podrían alegar que la policía se hizo de parte de ese dinero porque no hay institución que tenga más escueta contabilidad que un banco eso es así o sea que el dinero lo podemos dar como por caso cerrado y cómo consiguieron el dinero no sé eso está en las redes sociales no lo que pasa es que está en las redes sociales hay que decir porque tú lo dijiste es a partir de lo que tú dices que el abogado dijo que los cuantos están ya pero me remito me remito al cambio al viraje que dio el señor Jorge cuando llega al palacio que dice no porque mi hermano es que sabe algo así cuando usted finalmente entonces el hermano es que sabe pero el hermano está muerto el que originalmente no tenía nada que ver pero era el que sabe cómo aparece porque que yo sepa el manejo de una cuenta bancaria de un particular pues solo la maneja exactamente valga toda la redundancia el titular de la cuenta mire la misma el mismo régimen penitenciario en el cual está guardando prisión de manera preventiva el ciudadano Jorge Luis Estrella Aria inclusive yo estuve hoy y es un hecho no controvertido en el habeas corpus que le había implementado al ciudadano Edwin Manuel Segura y a ellos a él le iban a hacer una evaluación psicológica porque lo que está diciendo está divareando mucho ¿Quién está divareando? Jorge Luis Estrella Arias o sea que espérate espérate o sea que es posible que en los próximos días conozcamos otra versión por parte de él puede ser que sí tu reacción perdona tu reacción profesional si tu patrocinado defendido te te salta ahora un buen dominicano con otra versión nada el informe psicológico que le va a hacer la Procuraduría General de la República determinará lo que bueno esperemos que como es actor no quizá peleando quizá la demencia para ser no descargado pero si tratado de otra manera porque no es lo mismo pasarle en un psiquiátrico en un psiquiátrico ¿verdad? que en una cárcel en una penitenciaría así que vamos a ver lo que dice la evaluación en la fase final ya a nivel protocolar burocrático ¿qué es lo que sigue? sigue ya que ciertamente nosotros habíamos solicitado un aplazamiento de la solicitud de media de corrección a los fines de buscar presupuestos idóneos concordantes y vinculantes en favor y provecho de Jorge Luis Estrellarias y de Edi Manuel Segura pero aparte de eso le habíamos hecho un pedimento al juez de las garantías para que no dejara interactuar para esa defensa material de interactuar de tú a tú con esos dos justiciables porque las condiciones de la cárcel preventiva de Ciudad Nueva es una condición no apta para una debida defensa técnica por vía de consecuencia el juez ordenó al alcaide o al director de esa cárcel preventiva el que yo pueda interactuar de manera personal sin el régimen burocrático que conlleva ese nuevo régimen penitenciario cuando cuando usted lo aborda le dan un tiempo una hora dos horas o es un tiempo libre ellos tienen su régimen pero como son a veces casos excepcionales yo me tomo el tiempo que me tenga que tomar necesario para poder hacerme defensa técnica conjuntamente con la defensa material porque la defensa técnica viene en que yo tengo que buscar los medios idóneos jurídicos lo que me establece la normativa pero la defensa material es la que me va a decir Jorge Luis y Edi Manuel porque yo no estuve en el lugar de los hechos al momento de cuando pasaron los hechos una pregunta esto es mera curiosidad es realmente un patrocinado suyo o es un cliente suyo patrocinado y cliente viene siendo lo mismo bueno disculpe mi ignorancia mi cretinismo jurídico si lo que pasa es pero no pero es que nosotros los abogados establecemos usamos un medio para no establecerle imputado entonces le decimos nuestro apoderado nuestro cliente al menos yo es la primera vez disculpe mi ignorancia pero no pero no he terminado no ha sido respondida a mi pregunta o sea él está pagando los familiares aún no me están pagando ok entonces hasta ahora si es un patrocinado ok fenómeno a nivel normal un abogado por el simple hecho de tomar un caso son adelante lo mínimo son 75 mil tablas lo mínimo le voy a establecer lo siguiente y a veces hay personas colegas que me llevan la dicotomía conmigo con relación a eso yo siempre he establecido al momento de cuando yo juramente me juramente para para ejercer esta profesión con decoro con lealtad que yo iba a postular sin hambre yo estudié derecho porque me gusta el derecho no porque tenía la necesidad de vivir de esta profesión y siempre he establecido que todo aquel que atente en contra de la comida de edad de mis hijos atenta contra a mí mismo a mí este caso yo no conocí a ese señor a mí me llama esa señora y yo digo bueno voy a coger el proceso y no porque me haga falta procesos porque siempre estoy gracias a Dios y a mi capacidad jurídica en la palestra con procesos y vivo delegando procesos y para mí no existe proceso grande chiquito mediano a todos les doy las condiciones jurídicas correspondientes y en la misma igualdad este proceso desde el viernes yo no he tenido descanso y me he estado acotando a las 2 y 3 de la mañana motivando y escribiendo en favor y provecho de sus muchachos y consagro aún todavía esa presunción de inocencia para que la acusación si tienen algo que ver pues entonces para eso están los tribunales de la república para dirimir el conflicto pero nosotros estamos empeñados empeñados perdón en defender el criterio de esos justiciables si tienen la responsabilidad correspondiente el juez lo detectará y dará la sanción correspondiente tú llevaste el caso de Tecachi ciertamente se cerró ese caso ya o Tecachi aún tiene algo pendiente con la justicia dominicana por ética profesional ustedes me convocaron para este proceso ya tendría que ser otra entrevista para yo poderle entonces establecer el global con relación a Daniel Hernández gracias a Waldo Paulino abogado de Jorge Luis Estrella tú eres abogado también del hermano ciertamente y del joven Eddie Manuel Segura quienes son los que están señalados por el ministerio público como los ejecutores del Adraco al Banco Popular gracias por llegar hasta la parte final Jehenia Tejeda nos acompañó ustedes en pie para el próximo recuerden suscribirse si no lo han hecho activar la campanita compartir estos contenidos comentarlos y darle like en pie para el próximo